El 28,7% de las mujeres y el 20,4% de los hombres tienen riesgo de padecer problemas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Prevenir, atender y rehabilitar son los objetivos de la Estrategia de Salud Mental 2016-2020. Hemos querido dar especial relevancia al trastorno mental grave, también a la atención a los pacientes infantiles y adolescentes y también a la prevención del suicidio. Todo esto lo hemos hecho teniendo en cuenta la perspectiva de género y especial cuidado en las víctimas de violencia de género. Un plan de atención integral que contempla la reordenación de los recursos sanitarios, ampliando la red de hospitales de día y la contratación de en total 61 profesionales más. Cabe recordar que la enfermería de salud mental es una de las especialidades sin hasta ahora adscripción a un puesto de trabajo. Tuvimos una reunión con el secretario y se comprometió a intentar que en las próximas OPEs existan plazas de especialistas en salud mental. Es un absurdo que tengamos compañeros que se han formado haciendo un EIR en esta especialidad y que luego no tengan un puesto adscrito de trabajo. Estamos también haciendo un camino ahora con las OPEs y eso es otro recorrido que va en paralelo, pero esa es nuestra apuesta también, dar ese salto cuantitativo y también cualitativo en la salud mental en la comunidad valenciana. Un salto hacia la recuperación e inclusión social de las personas afectadas. Un ejemplo es el proyecto Obertament, que se lleva a cabo en Gandía. Consisteix en, sobretot, escoltar la veu dels propios usuarios, treballar conjuntamente en un proyecto de recuperación donde ellos tienen mucho que decirnos y intentemos que la recuperación no estiga basada solo en la recuperación de síntomas, sino, fundamentalmente, en una recuperación de la autoestima, de un papel valioso en la sociedad y un proyecto o un sentido en la vida. En 2015, la Comunidad Valenciana registró cerca de 270.000 primeras consultas relacionadas con la salud mental y más de 550.000 consultas sucesivas. Además, los datos de la última encuesta nacional de salud indican que en la Comunidad Valenciana casi el 12% de la población de más de 15 años manifiesta haber padecido depresión, ansiedad u otros trastornos mentales en los últimos 12 meses. Y un 18,7% de la población valenciana declara haber consumido ansiolíticos o medicamentos para dormir. Para prevenir y mejorar la atención a las personas con estos trastornos, es necesaria la planificación y coordinación de todos los profesionales y recursos disponibles.